y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de control y el día de hoy pues vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer después de haber adquirido una nueva habilidad en en el apartado para psicología que nos dieron la habilidad de poder controlar enemigos antes de que mueran y pues aprovechando que hice el corte obviamente aproveché para hacer algunas modificaciones a jesse como podrán ver acá por ejemplo ya este le cambié este ahora hace más daño este tiene la precisión también le puse el mod de más 27 de vida también le hice el de recuperación de energía este ahora cada vez que me acabe la barrita de los poderes se va a llenar más rápido este eso y nada más fue lo único que modifique este no hice más que eso espero que ahora este ya que mejore algunas cosas la podemos y la barrita de vida ya se ve muchísimo más esto que se veía que habéis escuchado sí que interesa ahora las paro para lo que duras dejen recupero un poco de vida también me puse a deshacerme de algunas de algunos módulos o modificaciones que tenía repetidos o que tenía una mejor este digamos que una versión pero mejorada así que deshice las versiones anteriores y me quedé con las versiones digamos que más actualizadas de dichos módulos no sé poco a poco entendiendo un poquito más eso de las modificaciones o sea ya vamos en el capítulo que este 8 7 y sigo sin entenderlo a trasfondo patito de goma descubriendo en descubierto en el hogar de la gente cuando su hija se quejó de que su patito de goma le estaba la estaba siguiendo según el agente ignoró el asunto atribuyendo a la imaginación de la niña hasta que empezó a oírla a oír el parpar por las noches al descubrir el objeto escondido en el armario de su hija lo trajo a la agencia para su estudio actualización se ha descubierto que la gente estaba trayendo materiales paranormales a su casa sacándolos de la casa inmemorial de forma no autorizada estamos investigando si esto ha podido contribuir a la creación de un objeto alterado el agente ha sido eliminado pobre we daño al apuntar a ver si hay daño al apuntar quiero ver si es más del de daño que tengo ahorita esta se supone que es 15 no, de todas maneras ni siquiera se la puedo poner olvídenla o sea si me estaban viendo desde allá abajo porque no me ayudaron no sean ok, todavía no puedo mejorarlo parecen puros objetos como que no sé no 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 Ahí estás. Estoy empezando a preocuparte. Supongo que esta me va a dar el nivel 4 o 5. ¿Por qué dice nivel 5? No. Just call me Jesse. Trench told me to find you. He said you could help. And he told you this through the hotline. Makes sense. None of this fazes her? Really? Here's the situation. Darling created the HRAs in a lab nearby. We need more if we're gonna survive this attack. My range just can't secure the lab alone. Not against those things. We need more firepower. At least she seems to know what's going on here. She could know about Dylan. I can clear out the Hiss. I'll be your firepower. That's a good answer. Is she testing me? Darling has systems in place to protect his labs. This should help you get past them. We'll talk more after you clear out the Hiss. Rangers, let her through. We'll have to lock the door behind you. Sorry, but we can't risk a breach. We have to burn this fight. I need to finish those things first. voy a matar las ratas me tengo que cargar rápido voy a ponerlo voy a ponerlo por la división de ritual déjame ver no, si ponerle el de más 15 a esta cosa si me está haciendo clave eso es no son todos? no son todos? como que en ocasiones siento que hablan español o si hablan español un boss solo policial es que necesito algo como que explote y esos güeyes los mataron o por qué alguno me ayuda ahí va ay wey, lo vi pero ya reaccioné muy tarde y 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 agente deformado por el gis el agente deformado por el gis sólo usa habilidades paranormales al igual que los elevados puede protegerse ¿dónde me quedé? puede protegerse telekinéticamente con materiales cercanos y arrojar objetos y arrojar objetos contra su objetivo estas entidades son particularmente destructivas y difíciles de matar lo que puede indicar un mayor refuerzo interno de resonancia de gis porque algunos gis demuestran habilidades paranormales mientras que otros dependen de armas de la agencia es que algunas entidades corrompidas tienen menos potencial que los huéspedes que se convierten en agentes deformados o es esto una señal de la evolución o la madurez de la corrupción de gis hay otras etapas de evolución sin descubrir y el gis habitua en su huésped durante un mes un año esperan los huéspedes tras cierto límite de tiempo es la corrupción demasiado potente como para que un cuerpo orgánico la resista sólo el tiempo y la observación documentada lo dirá ya saben para el informe completo que como vemos no es ninguna novedad costa de energía del escudo vamos a ponernos a recuperar vida ¡ah no! ya me recuperaron toda la vida ¡ah no! ya me recuperaron toda la vida Avanza hacia el abatorio de arte, Darlene. Me hartan! Me hartan! Altered Item Number 52AE Analysis, Session 2. I will begin by introducing various stimuli to the item. First, a low-voltage electric shock. No response. Next, I will introduce heat via a standard Bunsen burner. No response. Next, a series of solutions will be applied, each with a different value on the pH scale, from 0 to 14. No response to any value. Next, I will attempt to communicate. Can you understand me? Can you understand my words? Quack, if you can understand my words. No response. This concluded session 2 will need time to prepare further tests. Parece que estaban experimentando con el patito de la niña. Y al parecer no puede ingresar. O sea que no todos los objetos tienen poderes, así como no todos los... No olviden. This way to the lab? Okay. It was like these HRAs. Sounds like Darling built them. And most of the things around here. If Marshall can't help us with Dylan, he's our next best bet. Assuming he's not dead. Added summer, he's a man of a Russell star. Depend on his stomach. I can't do that, otherwise I want to burn so quickly. fallen into himself. The river geweest happens with Josh. did we make life? I can't do this. Acá no hay nada. Ok. Ah, me faltó uno. Laboratorio de arte. Ok. Me dejaste aquí. ¿Hay alguna idea de cómo hacerlo funcionar? Está bien. Ok. 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 a ver supongo que tengo que poner en cada taquilla una configuraciones puede afectar esto si dice this ok es que no sé porque este no sé si se refiere a que ese de ahí es el bueno o es ese podemos afectar esto no entiendo al primero iré abajo y después aquí vale porque misa no entender dice tan fuerte cambiar variables a ver a ti te voy a poner cubito entero a ti te voy a poner bueno es que aquí no hay una este un tablero ahí que me diga cuál a ver este según si se pudieran leer a esta feedback loop espérame ay perdón dimensiones el 3 si 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 supongo que este se referirá a a este es que no entiendo este 2 de cuál sería o los pizarones tienen un número también no entiendo no entiendo ah pues vamos a ver que no me estoy poniendo por poner o sea es que no estoy entendiendo o sea es que no estoy entendiendo o sea es que no estoy entendiendo es que no entiendo es que les digo que este no entiendo es que les digo que este no entiendo no entiendo sigo sin entender o sea es que A ver, creo que el primero Es el rombito Por lo que estoy entendiendo El primero es este El segundo y el tercero están mal El cuarto sería como el que Todos están en la esquina de la izquierda El cuarto, cuál es el cuarto Cinco Dos Supongo que el cuarto es ahí arriba ¿Tú qué eres el cuarto? Todos en la esquinita derecha Ahí está El segundo y el tercero Bueno, ahí se ve que están invertidos, ¿no? Así que debería decir El segundo, el completo de la cajita El segundo, el completo de la cajita Que sería ese El tercero sería el de un lado Del izquierdo inferior Tercero, ese es el uno El tercero De la cajita inferior Sería este Y por último El cinco Tendría que ser este No Lo que me queda claro Es el dos Y el tres Eso sí no lo voy a mover El primero Según yo es este Pero si vamos al de acá arriba Me dice que el primero Y el cuarto Creo que lo cambie No sé A ver Este El cuarto A ver Llévate el cuarto Este Este Que ese es el quinto Y el primero A ver Es que primero Aquí me marca Ese Como que El de Umbrella Y allí arriba Creo me sigue marcando Que el primero Es el de Umbrella Ajá De acuerdo El primero El segundo Y el tercero Están bien El pez Es entre el cuarto Y el quinto Así que siguiendo Esa lógica Me tendría aquí Por el del quinto Que ¿Crees este? Sí Cambiar el quinto Por el De acá E ir El Ir al Cuarto Y poner esta A ver Espero estar bien Sí ya quedó Creo Porque sonó Ahorita Que puse Esa Terminal Ahí está El prism We need more Blackrock prisms to make this machine work. Darling has another lab down in the Blackrock Processing Site and Maintenance. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already. I can find my way. But how long will that take? Nothing here is simple. I need to ask her now, before I go. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Lives are at stake here. And we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. She's right. As much as I don't want to admit it, I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first. Dylan will have to wait just a little longer. But don't call me Director. Jesse is fine. I'll call you Faden. Here. You'll need this keycard. Thanks. Emily Pope has set up a base in Executive. Once I have the prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. It's just one large-scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile. Viral. Invasive. Resonance. That's what the Hedron Resonance Amplifiers are for. Taking the protection, Hedron can provide us. And keeping us from being wiped out. I guess I have to go there right now. I'm here. This will lead back to Central Research. Todo está conectado. Tengo que ir a mantenimiento, ¿no? Tengo que ir al sector de mantenimiento o al pasillo de acceso al sector de mantenimiento. A ver. Este, misiones. Busca el centro de proceso de roca negra. Marshall envía a Jesse al procesamiento de roca negra en mantenimiento. A recoger más. Pero dice en mantenimiento, no. Resonance es la clave. Vibration. Frequencies. Waveforms. Fields we didn't know were there. It's physics. These fields in complex interaction altering reality that comes to contact with them. Hedron is communicating with me. He's trying to warn me of something imminent. I've been using every known method to analyze the data. Exposing myself to it. I'm seeing things and overcome by compulsion. It's not just data. It's protection. It's benign. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile. Viral. Invasive. Resonance. That's what the Hedron Resonance Amplifiers are for. Taking the protection. Hedron can provide us. And keeping us from being wiped out. Okay. Ahí ya me dice en este completo. Línea directa. Tха. Oh. Dirty Watch. Dirty Watch. Dirty Watch. D It I'm taking the pressure. Dirty Watch. Dirty Watch. Dirty Watch. a ver voy a ir ahí es que les digo no sé si quiere que vaya al sector de mantenimiento al pasillo o a donde está medio confuso un poco a veces los lugares a los que me mandan bueno estoy checando yo acá es que estoy viendo bueno para mí ahorita yo lo estoy grabando esto el lunes 20 de enero a la 1.21 de la madrugada y una vez que acabe de grabar este video me voy a poner a grabar el video que vieron hace rato o que vieron el día de ayer de Dragon Ball así que pues tengo que apurar un poquito Marshall knows something about Dylan is he here is he alright HRA's first they'll help save everyone including Dylan once I find him can you keep him safe like you do with me es que creo que es por aquí creo no estoy seguro supongo que es ahí no no, es que ella decía de piedra negra, supuse que era por ahí es que aquí me pierdo demasiado con este, con el mapa ya madre a ver, fijamos que todavía no puedo entrar por ahí ventilación y oficina del conserje no puedo entrar ahí yo creo que sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y de todos tenía que ser este objeto! ¡Más mil disparos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, este que como que para abajo Este es 5 Menos 5 por disparo Menos 5 por disparo Están iguales pero este es nivel 2 Así que deshazte de este Este es nivel 3 Este es nivel 1 Por lo que supongo que ha de ser menos Menos 5 Menos 9 Deshazte de este Menos 11 Menos 7 Deshazte de este 8, 7 y 11 Deshazte de este también 9 y 18 Deshazte de este ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? 28 20 Deshazte de este 4 2 Este adiós Da ninguno más que se parezca A ver Escudito No Este como de vida Sí Este es 30 55 Deshazte de este ¿Este qué es? Daño con poca salud Este es 21 25 Adiós Como que Este no tiene repetido Al parecer Este Tampoco Tampoco Este sí 19 25 Adiós Este no tiene Ya no tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Ya todos estos Ya Ya pasan De velocidad Pues este es 11 Y este es 9 Se va ¿Qué más? Este es 11 Ah es que Este es Coste Ok No hay problema Se lo dejamos Tal y como está El que sí se va A creer es Este Porque este que tengo Aquí es de Más 27 No Es que son diferentes Ya me di cuenta No se queda Misiones Bien Ya la agarró Creo que ya Hay que estar Muy atento A Este A esas Cosas O sea A nivel 2 No había entrado No me haces Eso espero Que haya No leí Que era Pero espero Que Fuera Algo Importante Porque Es que Es que Ya me perdí Ay Quita esto No de aquí Vengo Iba para acá Ay ya me perdí No de aquí Hey Meg, what are you drawing? I'm drawing a dog! I'm drawing the pyramid. The what? The pyramid. What's a pyra-man? The black pyramid. It's in the astral plane. Airplane? Astral plane. It's big, white, and empty. Or is it? It's a weird, crazy alien thing. The white goes on forever. You can get lost in all that white and never find your way back home. I miss my home. Of all the things that there are here, it's one of those that's what the fuck me makes. I miss my home. I miss my home. I miss the photo. I miss my home. I miss my home. tengo que ir. ¿Va a bajar o va a subir? Ok, aquí es donde quería ir. Vamos bien. Ahora digo el mapa. A ver, quítalo. ¿Y el vato que estaba aquí? Ok, fingiremos que el vato que me dio la misión aquí, este... Ya no está ahí, ya. Y punto. A ver, según yo mis cálculos, tengo que ir allá. Ay, se me olvida que si no se pone el maldito este. Si es para acá. Qué bueno que choqué ahí, porque si no ya hubiera valido y... No sé hasta dónde me hubieran mandado. Me van a atacar. Sí o no. Ah, todos tienen escudo. Mírenlos. ¿Es aquí o...? Ahora me lo cambio y dice que es para allá. ¿Qué? No entiendo. Este mapa está bien confuso. Ya no sé. Si, es aquí, pero... ¿Qué poder me dio en el de manipular mente? Ahí no voy a llegar así. Ok. Ok. Ya pensé que era un objeto, digo, este, un... No sé por qué yo no estaba ahí adentro. ¿Dónde está esta porquería de... de vida? Ya se volvió a meter. No sé por qué. ¡No se volvió... ¡No se volvió! ¡No se volvió a meter! supondré que es por acá ay wey me espanté a 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 Ok, nada más conectamos esto y lo dejamos aquí hoy. ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo voy a llegar allá sin dañarme? Según su lógica. ¡No pendejo! No pendejo. ¿Cómo le hago? No pendejo. No pendejo. No pendejo. No pendejo. O sea, tengo que recibir madrazos sí o sí. No pendejo. En este momento no me voy a dejar caer porque si tengo que volver a recibir madrazos no tiene caso. No pendejo. Ahí está. Bueno gente ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Regresamos al hotel. Quién sabe qué vamos a hacer aquí. Pero ya lo verificaremos el día de mañana. Como les digo ahorita yo ya voy a dejar de grabar este control. Ya es cuarto para las dos de la mañana del día lunes 20 de enero. O sea, creo de ayer para ustedes. Así que me voy a ir a grabar este capítulo que vi. Ah, vieron sí o sí Dragon Ball. Ya sea hoy o ayer, pero lo vieron. Así que. Ay, güey. Déjenme me estiró. Ah, ya. Este. Es que cada vez estoy más intrigado de la historia. No estoy entendiendo casi. Bueno, sí entiendo algunas cosas, no todo. Pero pues ya iremos viendo, gente. Así que. Pues bueno, gente. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Ya saben que les gustó. Le denme like. Compartan este video con sus amigos. Suscríbanse a quienes no están suscritos. Y activen la campanita de notificaciones. Para que cada vez que suba un nuevo video. Les digan notificaciones a sus dispositivos. Si hay más que decir. Los veo el día de mañana con otro video más de la campaña de Control. Así que bueno. Nos vemos.